Hola a todos y todas a otro tutorial de MyClassGame, hoy hablaremos sobre las insignias, ¿vale? Que son estas medallas, estas badges que podemos dar a nuestros alumnos cuando hayan conseguido alguna cosa específica, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan? Si os fijáis, aquí yo tengo para crear una nueva insignia y es tan sencillo como ponerle el nombre, un nombre identificativo, capaz que sea llamativo, que les guste, una descripción que es lo que se necesita hacer para conseguir esta insignia y aparte nos podemos colocar unos puntos de experiencia que se ganen de extra cuando se da la insignia y un nivel, que sería como un nivel de requisito para poder recibir esa insignia. Estas insignias de momento las da el profesor, tal y como están programadas en la versión 1.3 que es la que estamos ahora, ¿vale? Entonces, aparte le podemos añadir nosotros una imagen, si hacemos clic aquí una vez que ya esté creada, como por ejemplo aquí, me permite escoger de las siguientes imágenes que yo tengo subidas o subir nuevas imágenes, ¿vale? ¿Qué pasa? Si os fijáis aquí yo tengo ya diferentes creadas, estas ni siquiera tienen la descripción y simplemente están preparadas para asignarse con el nivel, ¿vale? Cuando suben de nivel. Entonces, aquí es un poco cómo funcionan, espero que le podáis dar un buen uso, ayudan a marcar objetivos en el alumnado que nosotros queramos que consigan y nada, ir probando y testeando y recordad, MSG, MyClassGame, mi clase genial. ¡Hasta luego!